Música 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 Olvidaré por eso a los recuerdos que dan tus años y tu llora Ay cervecita ayúdame a olvidarte que me aportes a por ese amor Por ella ayúdame a olvidarte que me aportes a por ese amor Por ella ayúdame a olvidarte que me aportes a por ese amor Por ella ayúdame a olvidarte que me aportes a por ese amor Por ella ayúdame a olvidarte que me aportes a por ese amor Para Daniel Cruz, Isabel Quintana, Mayuli, para Irene, para Susie, por siempre del Vite, muchas gracias por este canal. Gracias, gracias por los fuentes. Para Luis Super, para Tito, Rubén, gracias por la mamá. Para Daniel Cruz, para Gerardo. Para Yasmani, para Lucio, para Ricardo Enquil. Para Daniel Cruz, para Daniel Cruz, para Juan Carlos. Hoy canté, y por eso, malo recuerdo, que tanto incaño, llorar. Ay, cervecita, y ayuda a matar mis penas, que me engoriza por ese amor. Por ella yo yo tomando borracha de la alcaldía Brinando morir, desacenando por su querer Por ella yo yo tomando borracha de la alcaldía Brinando morir, desacenando por su amor Brinando morir, desacenando por su querer Hola la familia Restosa Hola a los familia Restosa Hola Diana, Vendayo, Luis Hola a la Gabriela Rodríguez Hola a los amigos Bruno Hola a los amigos Bruno Hola a Nelson Aché ¡Rosano! ¡El rey! Hola a Milton Murdo Hola a la Cruz Gerardo Elisa de Cuadro y su amor Abel Paiso por siempre